9.55 de la mañana, querida familia. Oigan, a través de las redes sociales comuníquense con nosotros con el hashtag martesprimaveralpara y hagan sus preguntas porque vamos a hablar de un tema sumamente importante. Vamos a empezar con tu médico de cabecera. Y uno de los padecimientos más comunes, pero aparte de todo dolorosos, son los juanetes. Pero, ¿usted sabe qué son los juanetes y cómo combatirlos? Bueno, salimos a preguntarle al público. Y esto nos dijeron. Vamos a verlo. ¿Tú tienes juanetes o sabes qué son? Sí, tengo juanetes. Sí, una deformación en los pies. Los juanetes, según yo, son heridas que te salen en los pies, pero pues no se las causa. Sí, es bueno, es como la desviación del hueso de aquí. Del pie, bueno, del pie. ¿Qué ocasiona que salgan los juanetes? Muchas ocasiones las familias de escasos recursos utilizan los zapatos que no son adecuados para su medida. Y yo pienso que por eso es que se hacen. El mal uso del calzado o el que tengan humedad, algo así. Yo tengo entendido que es por la fricción de los zapatos. O sea, no es por quitártelo, sino por a veces la mal postura que tienes al caminar o porque tu zapato no es el adecuado o el calzado que usas no es el adecuado. ¿Sabes cómo combatir los juanetes? Las plantillas que son especiales para que se puedan evitar y el no usar el calzado apretado, ¿no? Con la operación nada más. Bueno, sí tenemos una ligera idea de qué son, pero para platicarnos más sobre este tema nos acompaña el ortopedista Rubén Lechuga. Gracias por acompañarnos, doctor. Hola, muchas gracias. Buenos días. Buen día. ¿Estamos bien o no? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Yo creo que más o menos tenemos una pequeña idea, lo más general, pero hay ciertas peculiaridades que vamos a tratar ahorita con ustedes. ¿Qué son? Tenemos aquí, aquí, que nos expliques. Bueno, primero que nada, el juanete, o también llamado alux valgus, es una deformidad del pie que afecta principalmente la base del dedo gordo. Esta articulación que conocemos en la medicina como metatarsofalángica comienza a desviarse tirando la punta del dedo hacia la región externa del pie y creando una protuberancia en la parte más medial. Y este es el verdadero problema, es lo que duele, por lo que la gente consulta. Es una patología que afecta principalmente a las mujeres. ¿Por el tacón? Tiene mucho que ver el calzado. La zapatilla, este zapato angosto, este zapato angosto que tiene los dedos ahí conglomerados, favorece esta presentación de la enfermedad. No digo que todos o todas las pacientes que ocupen zapatillas van a presentar juanete, pero sí predispone bastante. Ok, doctor. Perdón. Vas, vas. Mi abuela siempre decía, por favor, no te quites el zapato y después pises frío porque te va a salir juanete o no. Nada que ver. Realmente la principal causa es esta, el calzado inadecuado, pero también hay factores genéticos o algunos pacientes que presentan algunas patologías del pie. O sea, que afecte alguna articulación, también afecta. Ahí justo quería llegar. Parece hereditario, digamos, de alguna manera. Y dos, ¿tiene algo que ver con la artritis? O si tienes artritis, ¿esto se podría complicar más todavía? Favorece. O sea, también tiene un componente genético, por eso hay chamacos que tienen este problema. O sea, gente muy joven que no ha usado tanta zapatilla y también lo presenta. O pacientes que tienen ya afecciones de las articulaciones y también lo presentan. Ahora, ¿siempre duele? No, afortunadamente no. Y les voy a decir por qué. Cuando duele hay que operarlo o tratarlo. Muchos pacientes, la gran mayoría que presentan alux, valgus o juanete, son indolores. Solamente es la deformidad y quizá la estética que uno la ve y no le agrada, pero dolor no tienen todos los pacientes. Los remedios estos que existen de repente en las redes sociales y en las revistas y en los lugares, doctor, que se ponen como un tipo guante, lo entre comillo, que hace que de alguna forma lo vayas apretando y se vaya moviendo hacia un lado. ¿Es correcto? ¿Es bueno? ¿No hay que usarlo? Sí, es parte del tratamiento. Cuando el tratamiento va a ser conservador, pacientes que no duele tanto el juanete, se ocupa una especie de separador, que puede ser un separador diurno, que es como una especie de silicona. ¿Como ese que estamos viendo? Exactamente, exactamente, como el que está en pantalla. Y también hay unos un poquito más cruentos que se ponen por la noche, pero solamente son un paliativo, realmente ayudan a corregir de manera momentánea o prevenir que no siga avanzando, pero jamás van a revertir la deformidad. Lo único es la cirugía. Exactamente. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cirugía? La cirugía consta en regresar el hueso a su lugar y para esto, dependiendo de la angulación, se tienen que hacer ciertos cortes u osteotomías. Qué doloroso. Exactamente, y se fiega con un clavo o con una placa. De acuerdo, actualmente tenemos la cirugía mínima invasiva, que es lo que está en boga. La cirugía que se hace, ese recorte sobre el hueso. Y por eso le recomiendo que cuando no duela, no se opere. De acuerdo, el tratamiento siempre sea conservador, porque estas cirugías conllevan mucho riesgo. Riesgo y dolor. Por supuesto. La recuperación es complicada, porque aparte no puedes caminar, obviamente. Exacto. No puedes desarrollar una vida, digamos, normal durante el proceso de transición. Aproximadamente dos semanas inmovilizado totalmente. Posteriormente unas seis semanas zapato especial y otros seis meses más en rehabilitación. Más o menos. Perfecto, nos quedamos entonces. Si no duele, no hay que operarse. Exactamente. Vayan con un ortopedista para que puedan valorar. Si duele, hay que ir con ustedes para justo revisar. Siempre acudir con un experto para que nos puedan mencionar el correcto uso del inmovilizador o el separador que nos vayan a otorgar. Hay gente que se pone monedas, se pone plásticos, se pone infinidad de cosas y termina lastimándose más. Aprendí algo, entonces el mío es Cayo, no es Juanete. El mío sí es, luego les enseño. ¿Pero no te duele? No me duele, nunca me ha dolido, nunca lo he tocado. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un placer. Si ustedes están en casa y no saben qué hacer en este momento, es muy sencillo. Acudan a un especialista. Nosotros continuamos con mucho, mucho más aquí en Venga la Alegría. Gracias.